Bienvenidos a la batería informativa de hoy miércoles Unos salvajes, porque no tiene otro nombre, atravesaron el hocico de este perrito con un arnés con la estúpida idea de atarlo a otro perro Esto ocurrió en mi Perú Ventanilla Yo me levantaba a las 6 de la mañana y le encontraba así con este fierro ahí colgándolo ahí metido todo perforado Nos ha llegado este perrito casi en estado de shock, le han incrustado este fierro debajo de la base de la lengua Pero gracias a los vecinos, el animalito fue operado en el centro veterinario de ese distrito Se ha dado el perrito, hemos tenido que manipular para poder soltar la armella y poder sacarlo desde el fondo